A ver, vamos, 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 tranquilo, 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 a ver, gente, por favor, no se olviden de avisarle a sus amigos, a sus conocidos, a todas las personas, a todas las personas que juegan pv junto con ustedes o que conocen que ustedes juegan pv, invítenlos a nuestros streamings de todas maneras para que puedan participar y se puedan suscribir a nuestro canal, ya saben, ya, pasa que la partida no metes en la gió, entro, ahora sí, entro, ya entro, ya, oye, pero ya me he puesto como observador allá, este, aviso de todas maneras, recuerden que entre más gente allá, este, conectada, online, dentro de los streamings, ya saben que los eventos van a mejorar, van a ser mucho más grandes, los premios van a ser muchísimo más grandes y obviamente es algo mucho mejor para ustedes de todas maneras, es un proyecto de todas maneras por haber invitado a otras personas y sobre todo por siempre estar con nosotros acá compartiendo un poco gratis momento, saludos para ustedes, a ver, a ver, porque no creo que no creo que no lo haga, pero el día de hoy creo que ya no lo voy, ya por tema de tiempo no creo que lo haga, pero ya lo voy, el día viernes de esta manera lo hago yo, no te preocupes, de todas maneras, el día viernes lo hago de todas maneras, a ver, a ver, no, 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 no dije la contraseña pero he votado gente he votado gente y la gente que ahorita en realidad está jugando es gente que no ha jugado así que no me digan que es gente que ha jugado porque obviamente es personas que no han jugado así que así como Bra y otras personas que no han jugado anteriormente han tenido la misma oportunidad que ustedes para poder ingresar de todas maneras ya Rui no te preocupes yo te voy a responder apenas saliendo del streaming, gracias, gracias no minimiza la pantalla me quiero decir que me salga con contraseña y dices que luego pones en vivo y bueno ahí la idea es mía nada entonces ya no lo hago yo, saludos para ti tu idea queda descartada saludos para ti si es que había gente que no ha ingresado por ejemplo Zoner, Jowel Blue Rose Bestia Play Bruno, Adrián, Thiago y entre las demás personas son personas que no han ingresado a la partida así que a ver, a ver, a ver entonces obviamente no puedo votar a las personas que obviamente no han jugado a ver, a ver, a ver así que ya saben la siguiente partida obviamente estas personas que ya no van a ingresar pero ustedes sí van a tener la chance de poder ingresar pero de todas maneras como digo va a ser a memoria de todas maneras para que ustedes puedan ingresar me odianos me odianos no, no, yo te quiero yo te quiero mucho a ver, a ver a ver que es fanpage la página de point black de facebook amigo josep es la página de facebook de de point black a ver, a ver no, pero no te preocupes como te digo ha sido gente que no había participado así que no había ningún problema a ver a ver a ver a ver como vamos como vamos ya falta poquito el equipo rojo ya ha destruido totalmente el equipo azul el equipo azul de los de de ahí txpro está ahí disparando ahí el equipo rojo le ha hecho a gicos al equipo azul a ver, a ver, a ver no, este torneo como puedes ver yo actualmente o mejor en este momento o mejor dicho me encuentro ahorita realizando el streaming entonces ahorita yo no puedo abrir el el juego o el pb mejor disculpame la fanpage de pb porque sería una falta de respeto obviamente ir a responderlo a ellos y dejar de lado a los personal stream así que te pido un poquito de paciencia por favor y cuando yo termine el streaming ya me voy a comunicar contigo así que saludos para ti torneo a ver no, 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 no duelo bien por las flores con su señora a las 6 pm cuándo fue ese amigo efectivamente cuando ha sido ese yo miraflores seguro que ha sido miraflores de ahhh de vez no así esa parte si pertenece a miraflores efectivamente si fue un si efectivamente fue con con mi con mi señora estaba así si me acuerdo ese día saludos para ti ya me acordé que día fui más miraflores saludos para ti a ver a ver a ver a ver a ver no me llega si te has comunicado conmigo se me hace un poco raro voy a irme a escribir de todas maneras para verificar si efectivamente se está entregado o no se está entregado son dos partidas se terminó se terminó se terminó se terminó a ver a ver veamos veamos obviamente el equipo rojo le ha dado le ha dado de alma al equipo el equipo azul pero de todas maneras sal pantallita sal pantallita sal pantallito a ver ya ganadores play bruno y fan dorado play bruno y fan dorado son los ganadores play bruno y fan dorado los ganadores de esta partida play bruno y fan dorado los ganadores de esta partida